¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Y Castaña, como es un poco más desconfiado, le estaba diciendo, ¿qué tramas ahora? ¿Qué? Sí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a la barba! Bueno, como veis, son pequeños jabalís. casi medio rayones, medio jabalís y son cariñosos pero aún tienen toda la energía de un niño con ganas de jugar sí, sí, claro, hay cositas para morder pero ven aquí les encanta morder las botas y abellotas sobre todo los cordones gracias